Sí, grabando este videito, aquí nomás viendo aquí al cumpleañero, a Daniel deseándole muchas felicidades, deseándole felicidades y que siga cumpliendo muchísimos años más. Un aplauso, te apagalo, te apagalo. En línea en que tú naciste Nacieron los riseñores Y en la pila del batismo Cantaron los riseñores Ya viene amaneciendo Que a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció A mi verde, a mi verde, soy yo A capela, a capela A mi verde, soy yo A mi verde, a mi verde A mi verde, a mi verde Que los compras felis Que los compras felis Lai, 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 lai Ya queremos Parle Gràcies, papá Aperastad el pastelito Felicidades, señales Aperastad el pastelito Felicidades Abuela es el pastelito Coma, padre, coma, papá Ay, ay Menta, pa, ya En el chico Párate, sacala Sáquala, sacala Sáquala La vela Sáquala Cuidado Ajá Moleta Le va a pegar una mordita Ahí al pastelito Le va a dar a lo muerdo A ver Mirame, 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 esquive, esquive Ahí tenemos al compañero Ahí está Ahí, esquive Aquí nada más partiendo el pastel Ahí nada más de cumpleaños el sobrino Aquí pues entonces Entonces ahí puede decir él unas palabritas Ahí si él pues gusta o si no pues así está bien No es obligatorio Vamos a ir entrevistando a alguien nuevo Venga, venga, venga Ahí estamos los tendores Mi javes Mi javes Mi javes Ahí Vamos a ir hasta la próxima Ahí se les celebra Aunque sea pobremente Pero ahí está siempre Aquí La sobrina y el sobrino Sobrino Te quiero mucho Mi hermanita y mi hermano mayor Igual ahí es siempre Ahí estamos Gracias A donde está Estos son los señores No Sí Que se quise Que se quise Es una momen Una 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 Gracias.